Hola mis amigos suscriptores de mi canal de YouTube Motoaventuras El Salvador, aquí nos encontramos mis amigos en el cantón San Bartolo, acá en Chalatenango mis amigos San Bartolo se encuentra de fiesta y en este día se va a realizar la famosa y bonita celebración del jaripeo mis amigos yo sé que este video les va a gustar mis amigos porque por primera vez se los vamos a mostrar de este bonito cantón de acá de San Bartolo San Bartolo como les digo se encuentra de fiesta, así es que nosotros les vamos a grabar este bonito jaripeo pero antes del jaripeo van a dar, van a hacer una función para los niños, vamos a ver si la grabamos un poco acá antes de que comience el jaripeo, así es que estén pendientes del video y no se desconecten ahí bendiciones y acompáñenme a ver este bonito video Bueno mis amigos aquí está ya lo que se va a celebrar ahora, este es el primer evento, ahí está la gente que se ha hecho presente a este bonito evento están esperando que comience el jaripeo acá en San Bartolo, en San Bartolo se encuentra de fiesta y aquí está lo que es la barrera y nosotros les vamos a llevar bonitas imágenes desde acá por primera vez ahorita va a dar inicio lo que es un evento acá para los niños, para los peques, como le llaman acá está haciéndose presente la gente, estamos esperando que lleguen los niños para que revienten la piñata ahí va a haber reventa, son de piñatas, así es que antes del jaripeo mis amigos, así es que estén pendientes y esta es, ahí está, ahí viene una amiga desde acá que ella vive acá, hola qué tal, 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 cómo ha estado, bien, a divertirse, eso, qué bueno, qué bueno, ahí la vamos a seguir viendo vamos a ver cómo se revientan las piñatas los niños, así que nos vamos a acercar esta es la celebración acá en San Bartolo, mis amigos, aquí estamos en San Bartolo, San Bartolo se encuentra de fiesta y pues la gente acá se ha venido para esta celebración, ahí está, estamos en la entrada, acá son las colonias, reubicación 2 y 3 así es que miren, ahí está la niña dándole a la piñata, la misión es reventar esa piñata, mis amigos este es previo a que comience el jaripeo y nosotros se les vamos a llevar las imágenes cuando también comience el jaripeo así es que sigamos, mis amigos, esto es para los niños, la reventación de piñatas acá en San Bartolo ahí está otra niña ya dándole con todo, eso qué bonito, verdad, qué bonito es ser, niños, miren cómo se divierten bueno, vamos a seguir, mi amigo, vamos a seguir ahí está el montón de niños, miren y esta es la reventación de piñatas, mis amigos, vamos a seguirles compartiendo más de acá así es que acompáñenme a ver este bonito evento del jaripeo acá en San Bartolo chau chau ¡Gracias! 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 Y ahí va llegando lo que es los toros ya, mis amigos. Vamos a ver cuando descarguen Así que vamos a ver Qué animales son los que traen En esta mañana Así que sigamos Estos son los animales Que van a montar este día Miren acá en San Bartolo Están algorraditos ¿Cómo ven? Miren Yo creo que todos estos animales Le portan esta barrera Y me joden Miren 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 Gracias por ver el video. Mi muñequito Fiu Fiu. Y estas tontas que te quieren. Hacemos bien que no vas a ser enemis. Inocentes por amigos. Inocentes por amigos. Inocentes por amigos. Inocentes por amigos. Lo único de las mujeres. Y lo que pasa es que no quiero un poco de más. Con tu amor. Junipú. Que te quiere. Este es acá. El San Bartolo mis amigos. Este es lo que se vive acá. El San Bartolo. El San Bartolo Chalatenango. El San Bartolo se encuentra de dieta. Pues aquí lo estamos divirtiendo. Con este muchacho. Que está cantando ahí. Así es que mi amigo. Vamos a seguirle compartiendo más. De este bonito evento. Acá está la gente ya presente. Ya entre poquito va a comenzar el Jaripeo. Y nosotros les vamos a compartir. Bonitas imágenes de acá. Así que. Acompáñenme a ver este bonito evento. Acompañemos a la gente de San Bartolo. A ver este bonito video. Como lo celebran acá. Así que. Mirenlo. Mirenlo wey. Venga. Mirenlo wey. Mirenlo wey. Mirenlo wey. Mirenlo wey. esto es lo que vive acá mis amigos, sigamos, sigamos autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad para que salgas tus quimeras y tu felicidad cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día de mi paz que se desprende por mi piel y después te entrego necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego y la verdad es que estoy loca ya por ti y tengo miedo de perderte alguna vez te deseo lo mejor si no encontraste felicidad es alguien más te la dará Tanto amor tanto amor feliz que tú me pare chico me pare chico me pare chico me pare chico ¡Vamos! ¡Vamos! Sus manos en el chaleco ¡Viene William Guzmán con el número 2! ¡Wile Guzmán, venga el aplauso público! ¡Viene William Guzmán con el número 2! ¡Vamos a esperar únicamente la apertura! ¡La llegada para el Daniele Castillo! ¡Venga el aplauso para Daniel Castillo público! Bueno les recuerdo que A un costado de los graderíos Hay pasitos rellenos Hay pasitos rellenos en venta Para que podamos almorzar El sonido Gracias al ingeniero Freddy Y por supuesto la alcaldía de Chalaterango Con el número 4 Jonathan Monterrosa Venga el aplauso Para Jonathan Monterrosa Muchísimas gracias Siguiente montador con el número 5 Tremendo, grande Sobre todo de una de las grandes Tierra del Jaripeo Jesús Córdoba Para quien pido un aplauso fuerte Para Jesús Córdoba Con el número 6 Se merece la admiración, el respeto Y sobre todo los aplausos Alexis Pineda Venga el aplauso para el chile Pineda Número 7 Me queda todavía Otro de los grandes Champions Sobre todo Uno de los grandes montadores Profesionales Venga el aplauso fuerte Para Luis Alejandro El aplauso para Luis Alejandro Con el número 8 Uno más Uno más Uno más El 8 Venga el número sagrado De montas Y sobre todo De tiempo Danilo Márquez Para quien pido un aplauso Para Danilo Márquez Público Muchísimas gracias Mis buenos amigos San Bartolo Muchísimas gracias Debo presentar pues Al torero de la tarde Debo presentar pues Al hombre Que tiene Que tiene La responsabilidad De llevar Más bien De quitar el peligro Al momento Que los clientes Los montadores Van pues A lo que es la arena El aplauso para La Shakira Venga el aplauso Más bien Música Montadores, a los toreros, al torero, y pues en esta tarde mis buenos amigos, a la Shakira, la oración dice de la siguiente manera, Aguas, 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 oración al patrón Santiago, un patrón Santiago, hombre de fuerza y valor, ten por mí las plegares que ofrestes patrón Santiago, ofrestes, que quien supiera... Tómpelo, tómpelo, tómpelo Shakira, tómpelo Shakira, llegó una señorita a comprar, y no había nadie en la pista, tómpelo, tómpelo. ¡Ja, ja! ¡Pirato, pirata! Tranquilo, pirata. Tranquilo, pirata. Tranquilo, pirata, tómpelo Shakira. Papá Sammy, saludos Maradá desde Jalcari Bienvenido Sammy Villafranco y su amadísima esposa Cómpelo Cómpelo, cómpelo Chavira Oigan, oigan Cuidado, tranquilo, tranquilo Pirata, pirata, tranquilo, pirata ¡Ole! Qué bonito cambio de pitón a rabo una vez más Se adhiera una vez más Ese cambio de pitón a rabo Tópelo, tópelo Ahora es cuando ¡Ole! ¡Ole! Tranquilo, pirata, tranquilo, pirata Tranquilo, pirata Pirata quiere ir acá Quiere morder las patas De esta maquilla ¡Tópelo! ¡Tópelo, tope! ¡Ole! ¡Pero conmigo, pero sí! ¡Tópelo, repara, mi gente! ¡Pero izquierda, que barba! ¡Pero conmigo, y esto para abajo! ¡Tópelo, tope! ¡Ahora es cuando, ahora es cuando, ahora es cuando! ¡Ahora es cuando, en Santina! ¡Ole! ¡Tópelo, tope! ¡Ahora es cuando, ahora es cuando! ¡Tópelo, tope! ¡Vamos a ver acá! ¡Ahora es cuando, en Santina! ¡Es el trabajo de la Santina! ¡Un poco rápido, en Santina! ¡Un poco rápido! ¡Ole! ¡Ahora es cuando, en Santina! presentamos a la voz similar de yo hace parte que me dijo que si lo visto ya en calderín así lo he visto en la parada del bus cuando no hay para el tren y lo veo a él pero a él siempre lo he visto en la parada del bus pero todos los días y mi compañero que no se olviden de dejar como usted lo sabe como usted lo sabe el de compasami tiene evento mañana ya en ciudad barrios pero no es así esa casa es un pensamiento que me habla de ti y su voz como esté el movimiento que hoy viene hacia mí a ver si me ayuda cada vez me duele perder un minuto más un minuto más y ¡Gracias por ver! 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 tríquelo, tríquelo mío, tríquelo y gracias de Hilton Gutiérrez por la oportunidad de compartir micrófonos en Ombro de Rodeo, Pascos Mixon Ok, Pascos Mixon, primero de Hilton Xenomini Arrecisa, gracias a los diputados de la Asamblea Bueno amigos, nosotros vamos a llegar hasta acá ya les compartimos un bonito video de acá de lo que es el Jaripeo, de lo que se ha celebrado desde la mañana, ya son casi las una y media lo vamos a ir retirando de este lugar ya la fiesta continúa, pero nosotros tenemos otro compromiso, espero que les haya gustado ya les compartí ahí unos un en vivo, bendiciones se despide Poto Ventura, el Salvador, saluditos